En el estado de Guanajuato se estima que hay más de 2.000 personas desaparecidas. Salamanca no es la excepción. A través de grupos de ayuda y colectivos han comenzado con la búsqueda de hombres y mujeres de los cuales se desconoce su paradero. Salamanca, unidos buscando desaparecidos, es un grupo dirigido a personas que se encuentran en esta situación. Personas que simplemente desaparecieron. Alma es una de ellas buscando a su hijo Daríl, aunque en la búsqueda ha encontrado casos similares, como Jesús, que desapareció el 18 de enero del 2019. A casi dos años no se sabe nada de él. O Melisa, que desapareció en el año 2018. Araceli, que también desapareció en el mismo año. Y recientemente se activó la alerta Amber para la localización de Emanuel, de 17 años de edad, que desapareció el pasado 15 de octubre de esta ciudad. Entonces me di cuenta que por medio de un colectivo estaba siendo escuchada y la verdad sí era más funcionable de esa manera. Entonces, bueno, continué con ello. Lo que pasa ahora, que está Salamanca, unidos buscando desaparecidos con la finalidad y el objetivo de que encontremos personas. Y mi objetivo personal encontrar a mi hijo Daríl, pero ahora se han unido salmantinos y queremos que nos ayuden aquí, el gobierno de Salamanca, que nos den algo, que tengan una comisión especializada en búsqueda de personas así desaparecidas, como lo hay en Irapuato, como lo hay en Celaya, como hay en otros lados, porque aquí en Salamanca no hay. Este colectivo que va iniciando en Salamanca busca que más personas se unan a él con la finalidad de encontrar a sus desaparecidos, ya que, aunque no hay una cifra exacta, hay familias buscando a hijos, hijas, hermanos, padres y madres. Meganoticias